Bueno, entre otras cosas hoy se hizo la presentación de un pedido de informe sobre la cuestión de trata y prostitución. Sí. Digo, ¿cómo ha sido ese proyecto? ¿Cuál es el origen? Sí, te cuento. Nosotros en el mes de abril, en realidad, esto viene así, la historia. En el mes de diciembre, un día nosotros trajimos para presentarnos en la última sesión sobre tablas, un proyecto de resolución donde estaba la eliminación definitiva y la erradicación definitiva de los prostíbulos de Malvinas Argentinas. Lo presentamos como bloque. El expediente en ese momento era el número 2917 barra 12. Como ellos no lo aceptaron sobre tablas, lo presentamos ese mismo día, en mesa de entrada, y quedó con ese nuevo expediente. El bloque del Partido Justicialista y el Unión Pro no aceptan la presentación del expediente sobre tablas sin saber de qué se trataba, porque ni siquiera supieron la referencia del expediente. Directamente no aceptan el expediente sobre tablas. Como no se acepta, nosotros le entregamos el mes de entrada al mismo día cuando termina la sesión. Y queda con número de expediente, con esa fecha, en diciembre, 2917 barra 12. ¿Ustedes le consta que entonces que se ejerce la prostitución en el distrito de Malvinas Argentinas y la trata? Y uno lo ve más específicamente en la ruta 197, en la redaños a la ruta 8, donde uno si por ahí va en horarios nocturnos ve las mujeres paradas en las esquinas, son cuestiones que verdaderamente preocupan. Y así como nosotros sabemos que se estuvo haciendo durante todo lo que fue el año pasado una gran campaña en referencia al caso de Marita Berón, consideramos, y ya lo veníamos hablando, digamos, ya desde época de campaña, no solo en el 2011, sino también en el 2007, cómo era el tema este de la erradicación de los prostíbulos de Malvinas Argentinas. ¿Por qué el oficialismo se niega a discutir, no hablemos ya de eliminarlo o cosa parecida? ¿Por qué se niega el oficialismo a tratar el tema de la prostitución? Esto, una vez te cuento después cómo siguió. Una vez presentado en diciembre, se trata de la primera sesión ordinaria del 2013. Se trata el proyecto del que nosotros presentamos. Ese proyecto es enviado al archivo. El argumento que ellos dan para enviar el proyecto al archivo es que el intendente ya estaba llevando adelante las acciones necesarias para ese caso. No es que dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, se está encargando tal dirección, tal secretaría. ¿Cuáles serían las acciones? Exactamente. Eso es lo que nosotros hoy trajimos al Consejo Deliberante. Un pedido de informe donde nosotros queríamos saber en referencia a lo dicho en la primera sesión del 2013, en referencia a esos dichos que nosotros los sacamos de la versión taquigráfica, aparte de que ya lo sabíamos, pero como prueba tenemos la versión taquigráfica de esa sesión, los dichos por un concejal ese día fueron que el intendente se estaba ocupando de llevar adelante esta resolución. Entonces, en base a eso queríamos saber cuál era... Ahora, si el pedido tiene origen en el Consejo Deliberante, el cuerpo del Consejo Deliberante es independiente del Ejecutivo, no tampoco es un argumento válido, en último de los términos... para enviarle al archivo en ese momento, claro. O sea, y hoy nuevamente entonces hubo toda una situación muy particular por esto de vos. Ustedes expresaron, habido a vos, que obviamente otra vez nuevamente se llegó, mandó archivo sin discutir el tema. Claro, en realidad ellos no lo mandan al archivo hoy. Ellos deciden que esto no se puede tratar porque ya se trató. Pero en realidad son dos proyectos distintos. Porque nosotros no volvimos a presentar el proyecto para erradicar los vestíbulos, sino que ahora presentamos un proyecto de pedido de informe de cuáles son las acciones que se están llevando adelante para eliminarlos. O para eliminarlos, no solo porque dentro del mismo proyecto uno de los puntos dice en qué lugares se toman las denuncias y cuáles son las garantías que se le dan a los denunciantes. Porque también sabemos que hay toda una persecución frente a esto. El caso de Marita Verón es fundamental porque después de todo lo que está haciendo su mamá, lo que hizo durante todos estos años, sabemos un montón de cuestiones que fueron pasando. La persecución que tuvo esa señora, la persecución que tuvieron las chicas que fueron al juicio y fueron las denunciantes. Entonces nosotros necesitamos saber cuáles son las garantías. Más allá de las garantías, cuáles son las acciones que está llevando el municipio. ¿Ustedes vinculan los hechos de desaparición de adolescentes en los últimos meses con este proyecto o lo desvinculan? Digo, los casos de estas chicas que desaparecieron misteriosamente y días después aparecen en situaciones bastante extrañas. Claro, nosotros no podemos afirmar, porque para afirmar uno tiene que tener pruebas y la justicia es la que se dedica a tener las pruebas. Pero sí decimos que no se puede seguir negando que existe esta situación. Entonces no se puede seguir negando que existe. Y hacer lo que se hizo hoy, el solo hecho de ni siquiera hacer el tratamiento, de ni siquiera hacer la discusión, hacer generar el debate, escuchar cuáles son nuestros argumentos y ellos respondernos qué piensan y por qué no quieren enviar al archivo, hace que a uno le empiece a sonar que algo pasa. Y cuando bien vos presenciaste recién la sesión y viste que nosotros, o específicamente yo, dije que eran cómplices, yo me refiero a esto porque el señor Carilino, cuando hizo el inicio de sesiones de 2013, él dijo, le dijo a sus militantes y le dijo a sus concejales que el silencio es complicidad. ¿No? Él lo dijo, no lo dije yo. Entonces, ellos a ni siquiera generar el debate, o aceptar el debate que nosotros estamos generando, ya sea con este tema particular que es muy grave y con otros temas que tienen que ver con lo que es la vida de los vecinos de Malvinas, son cómplices. Entonces, porque ni siquiera nos dan los argumentos para que nosotros digamos, bueno, sí, tenés razón, la verdad el pedido de informe no era necesario. Eso es lo que a uno lo hace que le suene que hay algo que no está bien. ¿Cuáles van a ser las acciones del bloque del Frente para la Victoria sobre este tema específico? Y mirá, en base a lo que fue el principio, se presentó el proyecto, el proyecto se mandó al archivo, ahora se hizo el pedido de informe. Según la reglamentación, nunca se puede volver a presentar un proyecto, si no pasó un año. La fecha de presentación es diciembre del año pasado, o sea que nosotros por ahí para volverlo a reflotar el proyecto necesitamos que llegue diciembre de este año. Sí vamos a ver si de alguna forma podemos igual seguir insistiendo, vamos a buscarle entre nosotros, juntarnos de nuevo después de lo que pasó hoy, a evaluar la situación y a ver cuáles van a ser nuestros pasos a seguir. ¿Consideran chicanas sexistas algunas de las expresiones de los concejales cuando abruptamente cortaron la discusión? No sé, yo por ejemplo los llamo a ellos que... En el caso de la relación de la concejal Faresse, fundamentalmente. Sí. Donde habla de esto, de atarse, que tendría que estar atada a... Sí, a la pata de la cama de nuestros maridos porque... Claro, ellos, yo creo, primero, se ríen de una situación grave. Con esto, con lo que pasó hoy, se están riendo de una situación grave. ¿No? Porque pueden argumentar. Dentro del bloque de ellos hay mujeres. La presidenta del bloque de ellos es una mujer. Ellos en su casa deben tener esposas, mamás, hermanas, hijas, no sé, nietas, en algunos casos. Entonces, quiere decir que están desvalorizando totalmente lo que puede llegar a pasarnos a cualquiera de nosotras. ¿Sí? Como mujeres y también a los chicos, porque hay que pensar que hoy por hoy la prostitución no solo es con las mujeres, también es con los varones. ¿No? Y todos los que tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos hermanas, tenemos hermanos, tenemos primas, no sé yo, o nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta de que esta situación es grave. Entonces, lo que ellos hicieron hoy, de decirnos a nosotros, de contestarle lo que le contestaron a la concejal, que ate al marido a la pata de la cama, porque nosotros estamos haciendo esto porque tenemos miedo de que nuestros maridos vayan ahí. Es reírse de la gravedad de una situación complicadísima que se vive. Muchísimas gracias, consejera. Por favor, ya estamos. Gracias. Gracias.